Dos empleados de una gasera y uno más de una carnicería terminaron con lesiones de consideración luego de producirse un flamazo cuando estaban llenando un tanque de gas estacionario en un negocio de la colonia La Noria en Apodaca. Es cuestión de la carga de la pipa de gas al tanque estacionario y ahí es básicamente el manejo que tienen los piperos a veces no hay precaución, se pudo haber generado un chispazo y se tomó ahí la explosión. En los casos si se puede hacer el traslase de pipa a tanque porque es de capacidad. ¿Y la pipa de qué es de qué empresa? Es de la empresa Nuevo Gas. Pues si no hubiera ahí más material flamable o algo, no, porque fue solamente un flamazo. ¿Un flamazo nada más? Sí, sí, propiamente. No se pone en riesgo la situación mientras no haya un incendio. Aquí vamos a verificar las instalaciones, vamos a pedirles al local si tiene su plan de contingencia, si están regularizados, si tienen su permiso de suelo ante obras públicas.